Cada mes hablamos un tema como fundamento y este día mi asignación es hablar acerca de la revelación Levante su mano en alto diga la revelación es la que trae multiplicación Otra vez la revelación es la que trae multiplicación Marcos capítulo 6 versículo 30 Vamos a dar un fuerte aplauso a la gente que nos ve a través de las redes sociales Y también escucha por la radio y a través también de la página de la casa Marcos capítulo 6 verso 30 La palabra de Dios dice lo siguiente Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho Y lo que habían enseñado Él les dijo venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto Cuando ya era muy avanzada la hora Sus discípulos se acercaron a él diciendo El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada Verso 36 Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor Y compren pan pues no tienen que comer Respondiendo él les dijo Dales vosotros de comer Ahora Vamos a dar un fuerte aplauso por la palabra Y con este fuerte aplauso le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan Por primera vez a la casa del Señor La revelación trae multiplicación Los discípulos acaban de trabajar mucho Están cansados Jesús sabe que están cansados Y entonces comienza un proceso de cómo pueden reposar A mí lo que me impresiona no es que se cansen Una razón para estar cansado muchas veces es el mucho trabajo O sea el hecho de estar ocupado no quiere decir que me va a cansar Le voy a explicar por qué Lastimosamente muchos de nosotros cuando se trata de las cosas de Dios Siempre estamos cansados Algunos cuando estábamos en el mundo no nos cansaba nada Algunos los corrían de las discos y de los bares Pero hoy en día cuando sirven a Dios Siempre están cansados Y esto es muy importante entendamos Porque también Satanás se disfraza de ángel de luz Y nos quiere sacar del propósito Yo no sé usted pero a mí no me cansa servir a Dios A mí no me cansa hacer la obra de Dios Me gusta lo que Jesús decía En el libro de Mateo 11 28 Jesús decía vengan a mí todos los que están cansados Y cargados que yo los haré descansar Él decía vengan a mí y los voy a hacer descansar Quiere decir entonces damas y caballeros Que aunque los discípulos están cansados Estaban ahí con la máquina para cargar pilas Como le explico o sea muchos nos cargamos Por estar sirviendo al Señor Otros se cargan por el mucho trabajo que tienen Otros les cansa el matrimonio que tienen A otros les cansa las deudas acumuladas A otros les cansa el chisme del otro A otros les cansa la murmuración de otro En pocas palabras hay gente que todo el tiempo Está cansada y no hay en la manera de cómo Recargar sus fuerzas olvidando que Él es nuestra Fuente inagotable para nuestra vida Él dice vengan a mí Sabe que en San Juan capítulo 4 verso 34 Jesús dijo estas palabras Mi comida es que haga la voluntad De que me envió y que acabe su obra Oiga esto Jesús dice mi comida es que haga La voluntad del que me envió y que acabe su obra Escuche esto a Jesús le daba descanso A Jesús le daba energía hacer la voluntad Del padre sabe por qué porque estaba apasionado El problema hoy en día de mucha gente es que Hemos perdido la pasión escúcheme un matrimonio Sin pasión va a estar en alas de cucaracha Escúcheme un liderazgo sin pasión va a ser frágil Va a ser débil un hogar que no tenga pasión Va a ser frágil lo que haga ahora note esto A mí no me impresiona que los discípulos se cansaran Sabe que me impresiona que culpaban el ministerio Del cansancio cuando Jesús encuentra a Pedro Pedro llevaba toda la noche trabajando y no estaba cansado Estaba limpiando las redes preparándose para la siguiente noche Y no estaba cansado cuál es el punto entonces Que muchas veces cuando se trata de las cosas de Dios Estamos cansados a yo no sé qué zancudo se le pica a usted Que cada vez que usted va a hacer las cosas de Dios Está cansado antes usted se desvelaba todos los fines de semana Bailando el baile del perrito Toda la noche bailaba Todos los fines de semana se iba a beber Alcolizarse a drogarse Escúcheme a usted lo corrían de los bares Hermano y es de día váyase a su casa Aquí hay hombres que pasaban hasta tres días Cuatro días mire mandándole calaguala Mandándole guaro mandándole alcohol Pero ahora con las cosas de Dios Ya no quieren madrugar a cinco de la mañana para orar Hay vigilia y el susodicho no aparece Nadie se quiere velar Es que los niños tienen que dormir Antes te importaba 80 pepinos Que los niños tenían sueño Y así hace el tiempo Para qué para delinquir Para hacer lo que no agrada a Dios Es triste entonces Que los discípulos como muchos de nosotros Cada vez que hay que tomar tiempo Se lo robamos a Dios Y entonces Dios queda en segundo lugar Ahora escúcheme bien Los discípulos están cansados Pero no Jesús Dice la palabra en Mateo Perdón en Marcos 6, 33 Pero muchos le vieron ir Y le reconocieron Y muchos fueron allá a pie Escuche ellos van en barco Pero la gente va a pie Y note lo que es la pasión Y ellos iban a pie Dice la palabra Oiga desde las ciudades Y llegaron antes que ellos Y se juntaron a él Y salió Jesús Y vio una gran multitud Y tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas Que no tenían pastor Y comenzó a enseñarles muchas cosas Note esto Los discípulos están cansados Pero no la multitud Jesús solo llegó en un barco Al otro lado Quizá en el mar de Galilea Y escuche esto Aunque los discípulos están cansados La gente no Ellos iban en barco Y la gente iba a pie caminando Y llegaron antes Que los discípulos Que denota eso Que el mundo tiene hambre Que las almas tienen hambre Mientras usted y yo Acusamos de cansados Estoy cansado de esto Cansado de mi suegra Cansado de mi marido Cansado de la mujer Las almas se están perdiendo Sin Dios Y hoy la iglesia Necesita arrepentirse Usted y yo Necesitamos pedirle perdón A Dios Antes me desvelaba Para andar mujereando Me desvelaba Para andar bebiendo Pero ahora me cuesta Desvelarme Para buscar el rostro de Dios Necesitamos arrepentirnos Necesitamos reordenar Nuestras prioridades en Dios Necesitamos entonces Comprender Que no solamente Necesitamos pasión También necesitamos compasión Hay tres cosas Para entender Una cosa es lástima Lástima es sentir dolor Por otro Y no hacer nada Dos La pasión es algo Que te motiva Que te mueve por algo Pero la compasión Es sentir lo que Dios siente Ver lo que Dios ve Experimentar Lo que Dios siente Con una alma Se va al infierno Y por eso la iglesia No solamente ocupa pasión También necesita compasión Escúcheme Cuando la iglesia Tiene compasión Siente dolor Por las almas Ya no piensa igual Ya no es igual Ya no habla igual Ya no sirve igual Ya no lidera igual ¿Sabe por qué? Porque el reino Te atrapa Y el llamado Te hace esclavo De una verdad Y es que las almas Están muriendo Sin Dios Eres un militante Incansable Que va a la calle Para cumplir La gran comisión Por eso cada miércoles Me encanta andar En las calles Cada vez que voy Al hospital Puedo ver En el rostro Aquel enfermo El rostro De mi amado Señor Cuando puedo darle Comida al necesitado Puedo ver En el rostro necesitado El rostro De mi padre Mucha gente A Dios no me habla A mí Dios No me dice nada Yo sueño Lo que sueño Es que me persiguen En enemigos Yo sueño Que Dios Me está abrazando ¿Sabes por qué? Porque el que aprende A amar las almas Dios le enseña También cosas Que nunca ha visto Según Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 Según Timoteo 4 1 La palabra dice Te encarezco Delante de Dios Le dice Pablo Timoteo Y del Señor Jesucristo Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda Paciencia Y doctrina Escuchen Iglesia Que hermoso Cuando nuestras Iglesias Están llenas De personas Vivas Hambrientas Apasionadas Insaciables Por más De Dios Y también Hambrientas De compartir El amor De Cristo Escuchen Iglesia Dos cosas Deben Movernos Número Uno Tener compasión Por los perdidos Y número Dos Debemos ser De ese grupo De hambrientos Por más Y que vivimos Apasionadamente Para Dios Dios está buscando Gente así De mientras Los discípulos Están cansados Mire Jesús Él tiene pasión Por las almas Él tiene compasión Por los perdidos Y comenzó A enseñarles Levante su mano Alta Diga Padre Dame esa pasión A mí Grite Dame esa compasión Note Mientras Los discípulos Están cansados Jesús ve Las multitudes Y se prepara Para hablarles La palabra Esa es la pasión Que la iglesia Necesita Hoy en día Ahora Donde está El problema El problema Nuestro está Número uno Que hemos perdido La pasión Y número dos No hemos conocido La compasión ¿Cuál es el problema? La actitud Si usted observa Conmigo En Marcos Capítulo 6 Versículo 35 Marcos Capítulo 6 Verso 35 La palabra Dice Cuando ya Era muy Avanzada La hora Sus discípulos Se acercaron A él Diciendo El lugar Es Desierto Y la hora Ya muy Avanzada Despídelos Repito Despídelos Repito Despídelos Para que vayan A las campos A las aldeas Alrededor Y compren Y compren Pues no Tienen Que comer Respondiendo Jesús Les dijo Verso 37 Dales Vosotros De comer Ellos Le dijeron Que vayamos Y compremos Pan Por 200 Denarios Y le demos De comer Ahora Escuchen Atención Jesús Está predicando Apasionadamente Jesús Le está Enseñando Apasionadamente Jesús Le está Hablando La palabra Y mientras Habla La palabra Oígame Aparecen Los discípulos Por enfrente Diciéndole Me está Viendo Para aquellos Que me Escuchan Por la radio Estuvo Haciendo Señal Del reloj Y que Aterrice Note Jesús Está Predicando Apasionadamente Y aparecen Los discípulos Y le decían Maestro Raví Aterrice Es tarde Entonces Como Jesús Seguía Predicando Alguien Diga El que Tiene Compasión Alguien Diga El que Tiene Pasión Tiene La actitud Correcta Jesús Ama Las almas El sigue Predicando Pero Los discípulos Los dos Están Atrás Aterrice Varón Tiempo Alguien Diga Tiempo Note Esto Jesús Aquí es la Autoridad Entienda Los tiempos Jesús Está Enseñando Compasión Jesús Tiene Compasión Por las Almas Y los Disciplos Irrespetuosamente Le hacen Que aterrice Y no Le basta Con eso No Le basta Con eso Venga Para Cabile Acá Arriba Acá Arriba Corra Si no Que después Dicen Con permiso Y le dicen Maestro De esta Avanzada La hora Mande La gente Que buscan Un pollo Allá Un pollo Chuco Un par De Baleadas Porque Ya es Tarde Y tienen Hambre Pon atención La gente No tenía Hambre Ellos Tenían Hambre La gente No está Cansada Ellos Están Cansados La gente No tiene Mala Actitud Ellos Tienen Mala Actitud Tocame Tres Personas Cercas Y le Cambia Tu Actitud Ese es El problema De la liderazgo Hoy en día Hay liderazgo Con una Mala Actitud Ay es Que estoy Cansado Cuando andabas Allá afuera No te Cansaba Pero ahora Que es Para Dios Ay es Tarde No hay Tiempo Enote Esto No le Basta Con decirle Aterrice Señor Si no como Jesús sigue Predicando Apasionadamente Se acerca Le dice La hora Está avanzada Señor Mándelos Que se Van para Otro Lado Que busquen Que comer Y mire Jesús Levanta Tu mano En alto Le dice Denle Ustedes De comer Que dijo Jesús Que dijo Jesús Denle Ustedes De comer Y note Esto Felipe Me imagino Que dijo Pedro Pedro Andabos Dijo Pedro No Ya me Pasó Allá En el Mar Díganle Ustedes Y se Tiraban Las pelotas Entre todos Entonces Felipe Se Tiene valor Y fue Felipe El que Le dijo Maestro Ya se Fue El tiempo Ya Predicó Suficiente Y la Gente Tiene Hambre La Gente Estaba Lista La Gente Estaba Deciosa De Palabra A la Gente No Le incomodaba Pero cuando Usted Está Cansado Todo Le cae Mal Hasta La Palabra Te Cae Mal Servir Te Cae Mal Hacer Célula Te Cae Mal El líder Que Está Avanzando Te Cae Mal Y Me Encanta Su Silencio Me Encanta Que Otros Vayan A mi Campus Hasta Los Campus Te Caen Mal 40 Días De Ayuno Que Ayune Lungo No se Me Explico Iglesia El Problema Es Tu Actitud Y Esa Actitud Que Tiene Es La Que Te Está Provocando Que Todo Lo Que Hagas Te Caiga Mal Iglesia Necesitamos Entender Algo Muy Importante El Problema De Dios No Son Los Recursos Felipe Le Dice Señor 200 Denarios No Ajustan Para Inventar A Esa Gran Multitud Pon Atención Y Quizás Cierto El Natural No Ajustaba Pero Levanto A Dios No Lo Limites Dios No Puede Ser Limitado Aleluya Aleluya 200 Denarios Era El Trabajo De 210 De Trabajo Si Lo Multiplicas Por 200 Lempilas Más o Menos Que Es El Mínimo En Honduras Está Hablando Usted De 4000 Cuanto Cuanto 40 Por ende Iglesia Donde Hay 5000 Hombres Hay por lo Menos 15 Mil Mujeres Dígame La Mujeres Donde Hay 15 Mil Mujeres Habían Por lo Menos 20 Mil Guirros Entonces Los Que Serían Jesús Eran Por lo Menos 40 Mil Personas Y Dice Y Tienen Razón 40 Mil Empiras 2000 Dólares No Rinden Señor Que 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 Le Temos De Comer Nosotros Si No Rinden El Problema De Mucha Gente Es Que Todo El Tiempo Tu Actitud Limita La Obra De Dios Diga Su Vecino Por Plata No Se Escuche Mi Iglesia Por Dinero Usted No Se Preocupe Porque Quien Tiene A Dios El Dinero No Es Un Problema Aleluya El Que Tiene A Dios El Dinero No Es Un Problema El Problema Es Tu Actitud Y Será Posible No Se Puede Porque Usted Empieza A Ver Su Propia Visión Y En La Visión Del Hombre Jamás Usted Podrá Llegar Cuál Es Punto Entonces Hay Que Cambiar De Actitud Cuando Yo Cambio Mi Actitud Confío Mis Recursos Al Señor Me Preparo Para Ver Milagros Poderosos Escúcheme Cuando No Tenemos La Actitud Correcta Y Perdemos La Visión La Mayor Nosotros Nos Volvemos Negativos Gruñones Ofensivos Y Murmuradores Y Sabe Que Pasan Otra Cosas Haces Que Los Cierlos Se Cierren Un Hombre Una Mujer Que Todo Es Negativo Escúcheme La La Vida Que Tiene La Casa Que Tiene El Cuarto Que Rentan Es Lo Que Tiene Por Ahora Disfrútenlo Escúcheme Muchos Por Estar Viendo Lo Que Otros Tienen No Disfrutan Lo Que Ellos Tienen Porque Porque El Problema Es Su Actitud Mi Actitud Es El Problema Disfrute El Cuartito Que Tiene Diga Algún Día Vendrá Una Casa Grande Aleluya Disfrute La Bicicleta Que Tiene Por Lo Menos Sea Romántico Con La Vieja Rócele Las Piernas Como Dice El Hermano José Guadalupe Esparza A La Guitarra Tóquele Las Cuerdas A La Hermana Tóquele Las Piernas En La Bicicleta Tu Actitud Es El Problema Yo Recuerdo Cuando En Mi Casa Solo Había Una Tortilla Caliente Con Sal Mi Madre Agarraba Aquella Tortilla Y Le Ponía Sal Y No Había Para Comprar Refresco Entonces Le Echaba Azúcar Al Agua Y Nos daba Azucarada Con Una Tortilla Calentita Con Sal Y Decía Hijos Demos Gracias A Dios Por Esto Esto Es Que Hay Para Hoy Vamos A Comerlo Con Acción De Gracias Y Partíamos Nuestra Cabezas La Echábamos Y Bendecíamos Aquella Tortillita Con Sal Y Le Amaba Macho Y Comíamos Aquella Tortilla Con Sal Con Tanta Delicia Hay Familias Con Un montón De Plata Y Banquetes Que No Lo Disfrutan Nos Yo Recuerdo Que Comía Aquella Tortilla Con Sal Como Que Era Un Banquete Y Agradecidos Con Dios Nos Levantábamos Por Alimentos Que Nos Daba Aquel Día El Problema Es Tu Actitud Estás Viendo Lo Que Otro Tiene En Ver De Disfrutar Lo Que Tú Si Tienes Hay Mujeres Todo El Tiempo Quejándose El Marido Que Tengo No Sabe Cuántas Viajas Quisieran Su Marido Su Marido Ay Es Que Tanta Miseria Ay Que No Tengo Tanto Disfrute Lo Que Tiene Doscientos Denarios No Ajustan El Problema No Es El Dinero El Problema Es Tu Actitud Te Tengo Una Palabra Hoy Iglesia Puerta Del Cielo Así Te Dice El Señor Cuando Cambias Tu Actitud Entonces Cambian También Los Resultados Que Tiene Para Tu Vida Aprende A Disfrutar Lo Que Tienes Cuando Era Niño Me Encantaba La Chuleta Ahumada Que Cosa Tan Deliciosa Pero Cuando Nos Daban Era Un Pedacito Y Entonces Parecían De La Cena Del Señor Pero Agarraba Aquella Cosa Mi Hermana Me La Agarraba Con Cuidadito Y Despacito La Chupaba Y Lo Chupaba Y Lo Disfrutaba No Me Quejaba Yo Recuerdo Que Yo Soñaba Que El Mar Era De Gelatina Y Que Yo Nadaba En El Mar De Gelatina Y Decía Algún Día Comeré La Gelatina Que Me De La Gana Algún Día Comeré La Chuleta Ahumada Que Me De La Gana Y Llegó El Día Mi Hermano Empecé A Trabajar Duro Dejé De Quejarme Y Empecé A Trabajar Duro A Pintar Rótulos El Ayudante De Bus Vendía Paga En La Madrugada Y Así Te Quería Ver Así Te Quería Ver Quien Manda Ahora Quien Manda Ahora Quien Manda Ahora Pues Disfruta El Pedazo De Carne Hoy Disfruta Lo Que Tienes Hoy Felipe Dice Señor Doscientos Denarios No Rinden Nunca Limites A Dios En Lo Que Tienes Jamás Detengas A Dios Con Lo Que Tienes O Lo Que Estás Pasando Viviendo Ponme Atención Las Deudas Te Cansan Si Hay Gente Que Te Cansa También Si Hay Cosas Que Te Suman Y Te Ayudan Si Pero Tienes Que Entender Que Si Tu Actitud No Es La Correcta Todo El Tiempo Estarás Señor Está avanzada La Hora Y Las Deudas Están Llegando Los Cobradores Llegan Necesitamos Cambiar La Actitud La Falta De Pasión Y La Falta De Compasión Nos Está Enfermando Entonces Cuando Ustedes Somos Negativos Ofensivos Murmuradores Sabe Que Hacemos Cerramos Los Cielos Isaías 55 1 La Palabra Dice A Todos Los Sedientos Cuantos Tienen Sed Aquí A Todos Sedientos Vengan A Las Aguas Y Los Que No Tienen Dinero Vengan Compran Y Coman Escuche Vengan Compren Sin Dinero Y Sin Precio Tengo Una Palada Para Alguien Hoy Dios No Tiene Limitaciones Lucas 1 37 La Palabra Dice Habrá Algo Difícil Para Mí Yo Tengo Una Palabra Para Alguien Hoy No Limites A Dios Dios No Puedes Limitarlo No Puedes Encerrarlo En Tu Actitud Todo El Tiempo Negativa Hay La Ciudad En Que Estoy Ay Si Estuviera En Otro Lado Si Hubiese Nacido En Otra Ciudad Si Estaba En La Colonia En Que Estás Disfrutela Vendrá El Tiempo Que Cambiará De Colonia Cambiará De Bicicleta A Moto De Moto A Carro De Carro A Una Nave Pero Prepárate Aprende Hoy A disfrutar Lo Que Tienes Aprende Tienes Que Cambiar Tu Actitud El Problema No Es Tu Marido El Problema No Es El Gobierno El Problema Es El Presidente El Problema Es Usted Papá Ahí Este El Problema Yo Hace Mucho Tiempo De Echar La Culpa Al Gobierno Hace Mucho Tiempo Echar La Culpa Al Diablo Ni El Diablo Tiene Culpa De Tu Actitud Pésima Negativa Murmuradora Y Causante De Dolor Hay Gente Que Todo Es Tragedia Hay La Cosa Está Dura Hay La Cosa Está Terrible Hay Usted Habla Con La La Cosa Está Terrible Será Para Vos Yo Tengo Cada Día En Mi Casa Arroz Y Frijoles Y Los Como En Bendición Aleluya Cuando Encuentre Gente Así Échale Flix O Me Conviene Y Bendígalo Me Está Escuchando Iglesia Hace Poco Estaba En Estados Unidos Y Un Hombre Me Encuentra Me Dice La Cosa Está Difícil En Honduras Aquí Compa Aquí Se Meten En Los Cines Y Matan Gente Aquí Van Las Escuelas Y Matan Gente Nosotros Allá En Los Cines En Las Escuelas En La Iglesia Estamos Bendecidos Los Mareos Nos Protegen Y Y ¿Sabes Que Me Decía Eso Un Bendito Hondureño Que Es Las Picas De Gringo Se Le Olvidó Que Bebía Agua En El Cangrejal Y Fresco Estuvo Ahí De La Llave Mira Que Está Azulado Ubíquese Papadito Agradezca A Dios Lo que Tiene Vivimos En El Mejor País Del Mundo Dios Nos Puso La Mejor Ciudad De Honduras Con La Mejor Gente De Esta Nación Aleluya Con Lo Mejor Del Vino Lo Mejor Del Trigo Lo Mejor Del Aceite Jamás Este Deseando De La Tierra Dice La Palabra En De 28 En El País En La Ciudad Que Te Puse Ahí Te Vende Si Re Aleluya El provee Los recursos A todo aquel Que ama Su presencia A todo aquel Que da comido Lambriento Y todo aquel Que tiene pasión Por las almas Debemos Ubicar Nuestros puntos Iglesia Entender Que el problema No era de dinero Sino de actitud Que necesitamos Entonces Revelación Entonces Sabe que Mientras Está Felipe Diciéndole a Jesús Que no es Posible Aparece Un niño Y le Dice Chiquito Aparece Un niño Y le Dice A Felipe Dígale Señor Que es Todo lo Que tengo Que en Mi Mano Es Poco Pero en Sus Manos Es Mucho Dígale Señor Que es Todo lo Que Tengo El Almuerzo Para Mí Y Mi Mamita Dos Peces Y Cinco Panes Dígale Al Maestro Que es Todo lo Que Tengo Note Al Niño Se Le Reveló Ves La Revelación Siempre Traerá Multiplicación Al Niño Se Le Reveló Que En Las Manos De Jesús No Necesitas Más Escúchame El Problema De La Gente Es Su Actitud Por Eso Tenemos Que Tener La Fe De Un Niño Levanta Tus Manos En Alto Grita Padre Dame La Fe De Un Niño Los Niños Creen En Ti Los Niños No Se Casan Se Duermen Recargan Pilas Y Vuelven A Meter Fuego Nunca Se Cansan Nunca Se Desaniman El Que Tiene Un Niño En Casa Sabe Lo Que Estoy Hablando Ahora Mimo Los Niños No Se Cansan Él No Está Preocupado Que No Tiene Para Comer Mañana Él Sabe Que Papá Y Mamá Tienen Comida Para El Mañana El Nino Está Preocupado De La Renta De Mañana Él Sabe Que Dios Va Proveer Para Que Papá Y La Renta Él No Está Procurado Por Su Escuela Si Va Estar Al Día O No Él Sabe Que Dios Va Proveer Papá Y Mamá Para Que Provea Y Aparece El Niño Y Dice Díganle Señor Que Es Todo Lo Que Tengo Y Entonces Aparece Felipe Y Dice Que Tienen Y Dice Apenas Cinco Panes Y Dos Pececillos Es Importante Es Su Iglesia Escúchenme Por Qué Porque Para Ti Es Poco Pero Para Dios Es Mucho Jesús Quiere Que Usted Y Yo Entendamos La Revelación El Niño Sembró Por Revelación Y Jesús Lo Tomó Para Demostrarnos A Nosotros Usted Lee En Su Casa Marcos Capítulo 6 Dice La Palabra Y Juan Que Jesús Ya Sabía Lo Que Iba Hacer Jesús Ya Sabía Que En La Multitud Había Un Niño Que Había Traído La Provisión Para Ese Día Levanta La Mano En Alto Todo Lo Que Necesita Ya Fue Provisto En El Eterno Milagro De Dios Todo Lo Que Debes Ya Fue Provisto En El Eterno Milagro De Dios Todo Lo Que Necesita Ya Fue Hecho En El Eterno Milagro De Dios Que Quiere Que Le Prestes Todo Lo Que Tienes Que Le Prestes Todo Lo Que Tienes Entonces Le Pregunta Que Tienes Y Felipe Dice Paestro Apenas Note Esto Marcos Capítulo 6 Verso 38 Le Dijo Cuántos Panes Tenéis No Se Dice Y Diverlo Y Al Saberlo Dijeron Cinco Y Dos Peces Verso 41 Note Esto Entonces Jesús Tomó Los Cinco Panes Y Los Dos Peces Y Levantándolos Al Cielo Los Bendijo Y Partió Los Panes Y Dio A Sus Disípulos Para Que Los Puseste Delante Y Repartió Los Dos Peces Entre Todos Quiero Que Mire Aquí Lo Que Está Pasando Hoy Era Todo Lo Que Él Tenía Pero Era Todo Lo Que Dios Necesitaba Para Un Milagro Lo Que Tienes Hoy Es Todo Lo Que Él Necesita Para Bendecirte Como Nunca Te Imaginaste Todo Lo Que Tú Has Soñado Y Has Orado Lo Que Necesitas Aprenderle A Dios Todo Lo Mejor De Tu Servicio Lo Mejor De Tu Tiempo Lo Mejor De Tu Vida Cada Vez Que Una Revelación Llega Tu Vida Se Acaban Las Excusas No Hay Limitaciones Escúchame Jesús Tomó Aquello Y Lo Bendijo